Y sigan las tragedias viales mi raza, con todo respeto para la familia Velázquez Ledesma del estado Querétaro. 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 Juanita, todo parece increíble, quedaron apachurrados, el carro quedó inservible. Rompita murió al instante, victor en el hospital, llegó una ave aérea a Juanita a trasladar. Son situaciones estables, la de ella y de su mamá. Un año tenía Lupita, arriba se encuentra ya, dejó dolor y tristeza de su hermana y su mamá. Pero ella no se fue sola, la acompañó su papá. Rompita ya está en el cielo, donde están los angelitos, Carolina quedó sola, con todo y su retoñito. En un terrible accidente, murió Lupita y Victor. Orale, por ahí con todo respeto, para la familia Velázquez Ledesma, del estado de Querétaro. Y no se confundan mi raza. Gracias. Gracias.